Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de nuestro navegador por defecto que trae el sistema Android y es el Chrome. Este navegador es un muy buen navegador, es seguro, ya que Google se ha encargado de invertirle en la seguridad y mantenerlo actualizado. Hoy en especial queremos centrarnos en algunas configuraciones de nuestro navegador que a veces lo usamos, pero no sabemos ciertas configuraciones. La primera configuración que te queremos enseñar hoy es los métodos de guardado que puedes configurar en tu teléfono y en tu navegador. Muchas veces quieres descargar un archivo, pero tu navegador lo hace automáticamente y lo manda a un sitio específico que a veces ni sabes dónde es. Pero tú puedes configurarlo para que te pregunte dónde quieres guardar. Igualmente vamos a configurar el sitio donde puedes guardar, sea en el almacenamiento del teléfono o en tu tarjeta SD. Eso lo vamos a configurar ahora mismo. Vas a ir aquí a los tres puntos que están en la parte superior derecha, los tocas y vas a ir donde dice configuración. En configuración es la parte donde va a aparecer nuestra cuenta. Vas a bajar un poco, subir un poco y nos interesa esta parte que dice descargas a quien descargas. Presten mucha atención. El primer punto es la ubicación donde tú quieres guardar lo que vas a descargar de tu navegador o del Internet. Vas a tocarlo. Entonces, si tienes una tarjeta SD, te va a salir dos opciones en el teléfono, en la ubicación de almacenamiento del teléfono o en la tarjeta SD. Si tienes un SD en este caso, tenemos una tarjeta SD. Por defecto, me gusta dejarlo que lo guarde en el teléfono, pero ustedes ya decidirán dónde quieren guardar para que su teléfono no se sature. Esa es la primera opción. Luego hay dos botones que por defectos van a estar apagados. El primero dice preguntar cuándo guardar los archivos. Has visto que cuando tú das descargar, automáticamente el navegador comienza a descargarlo. No te pregunta cuándo quieres guardarlo, sino que de una lo hace. Bueno, a veces es bueno que me pregunte mi navegador cuándo quiero guardar mis archivos. Pero el otro botón también es interesante. ¿Dónde guardar los archivos? Entonces, ahí va a salir un recuadro donde puedo cambiarle, donde yo puedo cambiarle el nombre al archivo, puedo renombrarlo, inclusive buscar alguna opción donde quiero ponerlo. Entonces, esto permite que mi navegador esté configurado a mi gusto, no como viene por defecto. Entonces, RSC se tomó la tarea de detallar este punto para que tú lo puedas tener en cuenta a la hora de configurar tu navegador y que sea algo más personal. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Recuerda, además tenemos listas de reproducción con más de 500 videos que te invitamos que los veas. RSC RSC